La cosa es que este tractor llevo un rato aquí, loco. Lo habrá borrado. Toma algo, súbete. Oye, si lo vendes, no te da dinero, ¿no? No, no, no. Ese no, porque es un hack. Es como un ciberlicencio. ¿Qué pasa? Vamos. A ver, tres, cuatro de coca tengo. Yo tengo cuatro de coca, cuatro de meta y una de heroína. Fíjense, Vinifix a ti. ¡Ay, puto juego de mierda! Ahí hay un peullo abierto, a ver. Bueno, que tiene motorbanchas. Si eso lo robo, lo vendemos también. Si tiene un coche, me paro y lo vendemos. No, no hay dinero, no. ¿Quieres aprovechar y vender ahora? Sí, me da igual. Me vengo de aquí, me vengo de aquí. Qué largo, ¿eh? Sí, sí, vende tú, me vengo de aquí. Me quito los dos ponos. Vende, yo andé corriendo, tú. Claro, nena. Conche, conche, la policía viene. Creo que ha apagado el motor. Está corriendo, ¿verdad? ¿Ahora lo escucháis el motor? Sí. Ese es el de la poli. ¡No, cabrón! Eso no puede hacerlo. Microphone muted. Microphone activated. ¿Alma, estás? ¿Te han pillado? No. Yo me subí en el coche. ¿Pues nos vamos? Conduce tú, conduce tú, que yo me pongo muy nervioso. Vale. A mí me han cogido. Bueno, vamos, nos salva. Hasta luego, cracks. Bye, bye. Sound muted. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. Caballero... Microphone activated. Microphone muted. Caballero, cuando termine de procesarme, necesito a los dos vuestro DNI, por favor. Microphone activated. Microphone muted. Microphone activated. Microphone muted. ¿Me ha escuchado usted? Microphone activated. Por supuesto, caballero. Tendrá la documentación que necesite y se requiera. De acuerdo. Microphone activated. Sí, que te han cogido, ¿verdad? Sí, me han cogido y le he pedido los nombres de placa porque eso es campear. Para mí. ¿Qué? Déjalos. No, 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 ¿cómo el coño lo voy a dejar? Han pasado por ahí y han dejado a los un poquito en vista. No, 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 no. Vale, caballero, le comento que tiene derecho a guardar silencio. Vale, pero de todas formas, no hay motivo suficiente porque yo no he visto que hayan campeado por mi casa. Me muteo, me muteo. No, 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 no. No, 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 no Aquí en persona no puedo. Necesito vuestro comisario delante, o en la página web del ayuntamiento, me da igual. Bueno, yo quiero que usted me diga el motivo, sin llegar a salirse de contexto, el motivo por el cual usted parece molesto cuando se le ha pillado un fraganchín en una zona de... No es ni más ni menos. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Perdone? Microphone activated. Una zona en la que se tiene constancia y que se trafica con drogas. Microphone muted. Efectivamente. De ahí lo del riesgo. No me lo creo. Bueno, ya está. Si me tenéis que procesar, procesarme. Si no se lo cree, nosotros le damos las cosas a usted. Sin ofender. Va a perder el tiempo haciendo lo que vaya a hacer. Pero si usted lo quiere, no tenemos que hacerle nada. ¿Está seguro que voy a perder tiempo? Microphone activated. Hombre, no sé. Dime tú. Es una zona conflictiva. No, no. Me está... Podemos pasar por ahí. Y usted se ha molestado porque lo hemos detenido, en lo que parece. No, no, no. No, no. Estamos intentando decir de la forma más respetuosa posible. Me molesta... Y yo le... También, yo también. Por favor. Yo también, claro. Estamos intentando que se tranquilice, caballero. Estamos intentando decir de la forma más respetuosa posible que de esa zona tenemos constancia que se trafica con drogas. Y es por eso que actuamos, caballero. ¿De acuerdo? Ah, que se lo creo, ¿no? Ya no es nuestro problema, pero mi compañero le ha querido indicar que... Vamos, le ha querido confirmar el motivo de la detención, básicamente. ¿Sabes usted? Básicamente. Sí, sí, sí. No se preocupe. No se preocupe. Igual que se le pilla a usted, se le pilla a otro. Sí, 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 sí. Y otra gente no se pone como usted porque han sido detenidos. No, es que es lo que no me explico la guarrada que hacéis, pero bueno, ya está. Pero qué guarrada, caballero. Explíquese. Estamos aquí para entendernos. Ya lo vemos entre los tres. Sí, sí. Apagar el motocito. Esperar a ver si hay alguien. Esto no se llama guarrada. Se llama estrategia. No, no. Eso se llama guarrada. No, no, no. Eso lo hace toda la vida la policía desde que se creó. Vaya. Y nadie ha cambiado nada. Mira, te lo voy a explicar. Mi compañero ha pasado de largo. No se daba cuenta. Y yo le he dicho, me ha parecido ver a, posiblemente, tu compañero de rosa. Nos hemos dado la vuelta y, efectivamente, no hay ni más ni menos. De hecho, yo, el vehículo patrulla tiene una cámara policial. Ahora mismo se ha guardado todo lo que ha pasado. Así que, si usted quiere, viene a hablar conmigo para nuestro servicio y le muestro la imagen acá. Yo también tengo una cámara. Yo también tengo una cámara. No, tranquilo. Pues ya está. Pues usted haga lo que tenga que hacer, pero que, como le he dicho... Eh, Dani. No sé qué pasa realmente, pero... Eh... Me tienen detenido en Morrison, ¿vale? Le han hecho una guarrada a toda la gente. En la parte de... Han campeado... Han campeado la zona de venta de drogas. O sea, los miles delincuentes que son los que dan problemillas... ¿Y dónde te tienen esposado? Me tienen esposado y... Me tienen esposado y... Me tienen esposado y me... Y me... Y... Hombre... Es que está claro. Han pagado... Han llegado. Ha pagado el motor. Es que... Es que... Es que... Es que... No puedo hablar con este... Roleando, me esposado. Lo escucha. Y si no... Y si los pillamos, pues... Mala suerte, los hemos pillado. No hay que... Es que eso no pueden hacerlo la policía. No hay que... No hay que... No hay que... Pues nada. Eh... ¿Puedes venir, Dani, por favor? No, no estoy bien, pero voy a decir eso a Paco. Vale. Es que todavía no me han... No... Pero Paco está en comis... No está de poli, eh. ¿Eh? No está de poli, Paco, eh. No, están mirando. No, están mirando. En 50, Zagacha y Shetchu, que son moderadores. Sí, veo. Joder, qué pasa. Venga, hablamos. Venga. Venga. Un momento, caballero. Que estaba hablando... Una cosita con... Y para arriba hay parte de ese nuestro. ¿Eh? Caballero, para que... Se haga usted de duda, vamos a ver si podemos contactar con alguien que... Que le diga... Que le confirme la actuación, ¿de acuerdo? Sí. Sí. Quiero... No. 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 No, no. 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 porque me están diciendo que una patria pedido una extendida hasta allí ya está ya más que puesto un comunicado hoy que cualquier cosa cada vez que yo vea alguien que esté capteando grabado y tengo también la voz y también tengo la voz de rock de rock